Faltan 150 días para que el deporte se haga leyenda aquí en Valledupar. Justamente la capital del departamento del Cesar sigue alistándose para recibir a los deportistas que participarán en la versión 19 de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 a realizarse del 24 de junio al 5 de julio. Evento que marcará el antes y un después en la historia deportiva del departamento con esta competición en la que el deporte se hará leyenda. Para garantizar las mejores condiciones del gramado de los escenarios que eran parte de la programación deportiva de los Bolivarianos Valledupar 2022 en esta ciudad se recibió la visita técnica de la empresa Equiver S.A.S. encargada del mantenimiento de los principales estadios del país en cabeza del gerente Juan Carlos Salamanca quien junto a la directora general de los Juegos Ana Edurne Camacho del delegado técnico internacional designado por la Conmebol Jesualdo Morelli y funcionarios de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Cesar inspeccionaron las condiciones del estadio de fútbol Armando Mestre Paballó y además de las nuevas instalaciones que se construyen para el atletismo softball y baseball ubicados en la unidad deportiva central Oscar Muñoz de la capital del Cesar. El objetivo de esta visita sirvió para diagnosticar el avance de los campos que contemplan grama natural para la realización de los 19 Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 y demás competiciones oficiales a fin de dar cumplimiento a las exigencias por parte de las federaciones internacionales y nacionales para la realización de los grandes eventos deportivos. Con respecto al estadio de fútbol Armando Maestre, Salamanca indicó que el escenario cuenta con infraestructura de primer orden que incluye sistemas de drenaje y riego, además de un buen tipo de grama. Sin embargo, a juicio del experto, se requiere una reconversión de proceso actualizando el equipo de corte, el sistema de riego y correspondiente tratamiento agronómico. Por solicitud de la Organización de los Juegos Bolivarianos, revisamos las condiciones de la infraestructura deportiva construidas que están objeto de adecuación y las que están actualmente en construcción para el evento deportivo que tendrá Valledupar, con la intención de recomendar los procesos y tratamientos más adecuados para el mejoramiento de los campos. Dijo Salamanca, quien representa a la empresa encargada de hacer mantenimiento a la mayoría de estadios de fútbol profesional en Colombia, como el Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá y el Metropolitano de Barranquilla, además de la preparación de los escenarios para Juegos Nacionales Centroamericanos y del Caribe, Mundial Sub-20 y Copa América, entre otros grandes eventos. Llegó la Correaleja Millonaria de Supergiro Cesar. Participa registrando tus compras de chance o Betplay con tu número de cédula y gana. Televisor de 50 pulgadas, bicicletas, garras de sonido, camisetas deportivas y el gran premio mayor de 10 novillas. Aplica condiciones y restricciones.